¿Qué onda Cracks? Bienvenidos al video de hoy. No olviden que si es la primera vez que llegan a este canal, se suscriban y activen la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver los videos de la latina. Pues si te gusta el fútbol, de verdad que no te puedes perder nuestro contenido. Yo soy Beto Flores y ahora sí, quédate el video en este universo de Cracks. Perfecto, que sí, que sí hermanito. Toyota Stadium, Inter Miami, Dallas. Sí, para Messi e Inter Miami no existen los estadios de los rivales. Lionel fue totalmente ovacionado en el estadio rival. Y bueno, bam, 5 minutos de juego y la conexión Messi-Alban dio sus réditos. Sin lugar a dudas a su mejor compañero desde ese sector, jugada característica de Lionel, sí. Como lo hicieron en el Santiago Bernabéu, pase retrasado de Alban para que el astro argentino, la prenda de primera intención desde la frontal del Arian, no tiene antídoto. La zona donde Messi siempre será la zona Messi, una dupla de puro fútbol, como en los viejos tiempos, bro. Pero bueno, el partido no fue nada sencillo. El Dallas logró darle vuelta al partido antes del entretiempo. En el entretiempo se fueron el marcador abajo 2 a 1. Y aquí pasó una de las curiosidades del partido, la reacción, el enojo de la pulga a Messi por lo horrible de la defensa. Un caos. Miren la reacción, el gesto de Messi lo dice absolutamente todo. Él está haciendo todo delante, pero atrás, hermanito. Una lagrimita a la defensa del líder. Ay, ¿qué te digo, bro? El caos defensivo que vimos es de otra dimensión. Imposible que te aburras viendo un partido entre clubes de la MLS. No. Messi, por supuesto, entendemos tu reacción, entendemos tus gestos. No estás acostumbrado, pues, a este desastre de defensa. Pero por supuesto, es absolutamente normal que la leyenda, que el astro del fútbol, esté enfadado y le exija más a sus compañeros. Pero bueno, hermanito, tú tranquilo, tú calmadito. Puedes tener la peor defensa del mundo. Pero si estás en la MLS y tienes a Messi, pues, tú tranqui, no te preocupes. Miren lo que hizo Leo Messi para poner el 4-4 por Dios. Simplemente, Lionel Andrés, Messi, Cuchitini. Somos testigos de un jugador que no se va a volver a repetir en la historia del fútbol. No tengo palabras, esto es demasiado. Miren las reacciones. Y escuchen esto, amigos. Ousmane Dembélé sigue siendo jugador del Barcelona, al menos, hasta que pague su cláusula de rescisión. Y como eso todavía no ha ocurrido, el francés debe seguir cumpliendo con sus responsabilidades como azulgrana, entre otras, la de entrenar cuando lo decida Xavi. Aunque de momento no ha trascendido qué papel ha tenido en el entreno o si incluso el Mosquito se ha ejercitado a parte del grupo. En principio, el Barcelona tiene más que asumido que el futbolista se va a marchar al Paris Saint-Germain. Lo que no está tan claro es cuándo lo hará. Amigos, estoy de regreso con la trivia del día. La pregunta de hoy es, ¿cuánto le costó Karim Benzema al equipo árabe Al-Itihad? Opción A, 100 millones de euros. B, 200 millones de euros. C, 500 millones de euros. O la opción D, 80 millones de euros. No olviden quedarse hasta el final del video para conocer la respuesta correcta, pero mientras, vamos contigo Alda. Muchas gracias cariño y seguimos con la información porque el Al Nacer derrotó 3x1 al Raja Casablanca en los cuartos de final del campeonato de clubes árabes. Metiéndose de esta forma entre los cuatro mejores equipos del torneo. El portugués Cristian Ronaldo solo necesitó de 19 minutos para dejar su huella en el marcador. anotando el primer gol del compromiso. Talisca dejó en bandeja de plata al bicho con el espacio necesario para sacar el remate. El ex Real Madrid demostró toda su capacidad y soltó un zurdazo que fue imposible de atajar para el portero. Miren. Y es que la verdad, CR7 es como el vino entre más viejo y más bueno. En los últimos tres partidos, con el Al Nacer, gol, gol, gol. Tres goles en los últimos tres partidos. El de siempre, haciéndolo de siempre. Y escuchen este dato perturbador. Nuevo récord para CR7. El portugués le ha marcado a 135 equipos distintos en toda su carrera. Simplemente Cristiano Ronaldo de Santos a Beidou. ¡Viva! El de siempre, frío, gol, gol, gol. Jawabar, gol, 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 gol. ¡ Utahra! Cracks, estoy de regreso con la respuesta a la trivia del día. Les recuerdo la pregunta, ¿cuánto le costó Karim Benzema al equipo árabe Ali Tijá? Y amigos, la respuesta correcta es la opción B. Nombrado el mejor jugador francés del 2011, 2012, 2014 y 2021, Benzema ha recibido múltiples reconocimientos por su enorme calidad futbolista. Ha sido nominado 10 ocasiones al Balón de Oro y este galardón por fin lo ganó el año 2022. Además, ostenta uno de los mejores registros goleadores de la Liga de Campeones de la UEFA. En junio del 2023, Karim Benzema fue noticia en internet después de su fichaje por el Ali Tijá Saudí por un salario que se rumoreaba ascendía a 200 millones de euros. Sin embargo, ese enorme salario parece haber sido totalmente exagerado, ya que se ha revelado que las verdaderas ganancias de Karim Benzema en la Liga de Arabia Saudita son de 27 millones de euros, sin derechos ni de imagen ni patrocinios. Esto es solo 3 millones de euros por encima del salario neto de 24 millones de euros que ganó anteriormente en los gigantes de la Liga, el Real Madrid. Muchísimas felicidades a todos los que tienen la respuesta correcta y recuerden que pueden ir a seguirnos en nuestras redes sociales que les dejamos por aquí. Yo soy Ivette Flores y les veo en el siguiente video. Gracias por ver el video.